de la ciudad de México. Continuamos informando esta vez con relación al ataque armado ocurrido en el Mezquital, donde una joven de 22 años resultó herida de bala. Pero ya nuestro compañero se ha movilizado al lugar, precisamente Alfredo Mendoza, y nos tiene ya un reporte desde el lugar de los hechos. Alfredo, adelante, por favor. Así es, amigo televidente, compañeros, en el estudio, en efecto, tenemos una actualización informativa referente al ataque armado que se suscitó hace algunos instantes sobre la colonia El Mezquital, eso en la zona 12 del municipio de Villanueva, y es que exactamente nos encontramos ubicados en la segunda avenida y séptima calle, lugar en donde se produjo este ataque. Como consecuencia, una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada por el cuerpo de bomberos municipales hacia la emergencia del hospital Roosevelt. En este preciso instante, ya, pues, Policía Nacional Civil ha acordonado el área, en donde han quedado indicios que, desde luego, serán utilizados como evidencias por parte de los investigadores del Ministerio Público, quienes ya están arribando también a esta escena. Como les indicaba, este espacio, pues, es utilizado por las personas para esperar el transporte público. Sin embargo, fueron sorprendidas esta mañana por sujetos desconocidos que, sin mediar palabra, dispararon y, pues, hirieron a esta mujer, identificada como Jennifer Revolorio, de 22 años. Ella, pues, ya está siendo atendida por los expertos en el hospital Roosevelt. Asimismo, indicarles también que, como consecuencia de esta situación, se le da aviso al padre de la víctima del ataque y, pues, posteriormente sufre algunas afecciones cardíacas, por lo que fue necesario también trasladarlo hacia el mismo centro asistencial. Ustedes pueden observar cómo ya peritos del Ministerio Público están viniendo a esta escena, fotografiando y recabando todo tipo de indicio que pueda ser tomado como evidencia en esta investigación que ya se ha abierto. Es la información que tengo de momento acá desde la colonia del Mezquital. Los vecinos, desde luego, muy sorprendidos con esta situación. Un ataque armado que, pues, deja como resultado a una mujer gravemente herida. Tiene varias perforaciones, pues, por parte de estos malhechores que, pues, sin mediar palabra, le dispararon a ella directamente. Es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes al Estudios Centrales, buenos días.